Amén Mi amigo y redentor Cómo me amoriste Salvando al pecador Jesús amaste al pecador Amado Padre infinito Fielmente amado anordar Para ser buenas pruebas Ante tu trono estoy Ingraciada está mi corazón Eres tan que adoramos Tú eres el que hoy cantamos Gracias amor y poder Dios Daz a mi corazón Jesús tú das a mi corazón Divino Santo Espíritu Lléname de tu poder Buda saliendo al cansado La débil corazón Guían de tu corazón Tú eres el que adoramos Tú eres el que hoy cantamos Gracias amor y poder Dios Gracias amor y poder Dios Daz a mi corazón Jesús tú das a mi corazón Tú eres el que hoy cantamos Tú eres el que hoy cantamos Tú eres el que hoy cantamos Gracias amor y poder Dios Tú eres el que hoy cantamos Tú eres el que hoy cantamos Jesús tú das a mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!